Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy contento y no sabía que iba a meterla ahí, pero por suerte salió y pude convertir el gol. Quizás un poco exagerado el resultado, pero me imagino que poco es lo que le importa a ustedes, porque lo que se necesitaba más que nunca era el triunfo. Sí, sí, obvio, eso es lo que necesitamos nosotros, el triunfo, y la verdad que cuando íbamos patando creíamos que ya estaba, pero lo alentamos entre nosotros y pudimos ir para adelante, y por suerte salieron los goles y pudimos llevarlo a una victoria. ¿Los 7 minutos letales donde hubo 3 goles son el camino a seguir para ustedes? Sí, yo creo que sí, yo creo que todos estamos bien, no solamente como decís vos, los 7 minutos, yo creo que hay que corregir un par de cosas nomás y bueno, eso queda entre la semana. Ahora el 10 días se puede descansar, se queda libre, ¿te ves como titular? Por lo menos la gente es lo que quiere y te pide como titular para el próximo encuentro. Sí, no sé nada todavía, eso es la decisión del técnico, yo estoy esperando tranquilo, para ver si puedo estar adentro de los 11 y bueno, y si estoy adentro de los 11, sabré aprovechar. Contento primero porque ganamos, necesitábamos sumar y más de local. Y después bueno, contento porque el cariño de la gente, la verdad que se sintió, y para uno es gratificante eso. ¿Fue exagerado el resultado a pesar de que a ustedes lo que les importa es el triunfo? Quizás sí, encontramos el segundo gol de la manera que menos pensamos, si bien lo fuimos a buscar el partido, quizás con pocas ideas, pero sí con mucha actitud, y encontramos el 2 a 1 que nos permitió que ellos se abrieran, y después bueno, hicimos dos goles seguidos que terminó el partido eso. ¿Y en lo personal cómo te sentiste? Bien, había entrado, yo mismo me generé como una presión al entrar, pero más que nada por la situación en que estábamos en el partido, pero después me fui soltando y me fui tranquilizando en el partido. Creo que el camino es el segundo tiempo, buscar, tener la pelota, hacer amplia la cancha y golpear en el momento justo. Los 7 minutos, como te digo, es porque ellos se abrieron y nos dejaron espacio, pero si jugamos como jugamos el segundo tiempo, creo que vamos a sacar mejor resultado. ¿A descansar ahora o allá a pensar en argentinos? No, ahora lo primero es el descanso, venimos de una seguidilla, es fundamental descansar bien y pensar después en lo que viene.